Yo sé quién vive en mí y por él soy así y además entendí el por qué estamos adelante, yo sé en quién yo creí y por él decidí, ya que no sabes a quién tengo Yo tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más, tengo amor ¿Qué más? Lo que el mundo no me da Tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más, tamo adelante ¿Qué más? Lo que el mundo no me da, wey Alante, alante, te lo aseguro, tan alante que hasta me vi en el futuro También vi a los que me levantaron muro, como se chocaban con el suelo bien duro Así que, alante, alante y la cruz es mi cetro, tan alante que el presente pa' mí es retro Tanto me adelanté, que todavía no he empezado y ya terminé Pa' que te vaya bien, no es lo que tengas sino a quién Sin Dios en el corazón, estás más atrás que el cerquillo de Lebron Yo tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más, tengo amor ¿Qué más? Lo que el mundo no me da Yo tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más, tamo adelante ¿Qué más? Lo que el mundo no me da, wey Tan alante que ahora vivo en la meta Pa' tu enfermedad él tiene la receta Cuando él me alienta, mi fe aumenta Ya sé que flash se ve en cámara, leo Ta, 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 porque él me puso valor Aceptando el dolor en la cruz por amor Subiendo de nivel como guas en zor Dando luz y calor como lo hace el sol Alante, Daniel, que no se contaminó Alante, David, que falló y se levantó Alante, aquel que un día lo aceptó Alante, Denise, y alante yo Yo sé quién vive en mí Y por él soy así Y además entendí El por qué estamos alante Yo sé en quién yo creí Y por él decidí Ya que no sabes a quién tengo Tengo, 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 tengo Yo tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más Tengo amor, ¿qué más? Lo que el mundo no me da Yo tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más Tengo malante, ¿qué más? Lo que el mundo no me da Cuando miro hacia atrás Ya no los veo Me olvidé del que dirán Me cuido de quien me rodeo Si no creen en lo que creo Pues no pasa nada Pronto verán lo que veo Se abrirá su mirada Y los cristianos, ¿dónde están? Olvídate lo que dirán Y los cristianos, ¿dónde están? Que no los veo Olvídate lo que dirán Dime, 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 dime dónde están Todos los que dijeron que a Jesús no negarán Los que en la mesa con los pecadores cenarán Todos los que dijeron que a Jesús imitarán Dime dónde están que no los veo Me tiraron la piedra y yo la caché A Jesús calqueo pa' que en el cielo mi nombre tache Sigue con lo mismo que empache Yo decidí hacerlo como Jesús hace En el barrio, en la esquina En la cancha o en la marquesina Inyectando al Estado hacia tu bocina, pero Y los cristianos, ¿dónde están? Olvídate lo que dirán Y los cristianos, ¿dónde están? Olvídate lo que dirán Indio Madre Tú dices que no la tengo Y si me ves con ellos no es que ando realengo Eh, cristiano, ¿por qué me sostengo? Y por amar a todos, si así fue que lo hizo Él dame stop y súbete esto a Tik Tok Me metí pa' la cabina sin quitarme las crocs Y tú me iluminas cuando yo me meto pa'l vlog Hasta con trenza y hago uno montando con block Pero miro hacia atrás y si los veo Sentado en el mismo asiento y sin trofeo La meta es salir aunque se ponga feo Como dice Mateo Cuando miro hacia atrás ¿Dónde están? Ya no los veo Me olvidé de qué dirán Me cuido de quien me rodeo Si no crees en lo que creo Pues no pasa nada Pronto verán lo que veo Se abrirá su mirada ahí Y los cristianos ¿a dónde están? Olvídate lo que dirán Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Y los cristianos ¿a dónde están? Que no los cristianos ¿a dónde están? Olvídate lo que dirán Rampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp tus propias acciones, infundes el terror a quien te mencione, fronteando con tu poder como en las canciones, pero la vida real de cuentos no se compone. Vives una vida de cine, te creces cuando burlas el Cité, dicen que no le teme a la condena, pero al final el que sabe sabe, sigue en tus viajes de John Gotti, con esa actitud soleta como los floppy, mucha Air Force, mucha Versace, sienten la presión y terminan como Tekashi. Si sabes lo que te hablo entonces no hay discusión John, como Tegokalde yo le meto con sazón John, lo que tienes no te calme el corazón John, pero aún estás listo pa' esa conversación. Ram pam 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 pam, si tú la sacas, no te olvides los de allá también la sacan. Ram pam 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 pam, la noche cae, nunca sabes la sorpresa que te trae. Ram pam 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 pam, es una trampa, pero vivir se la mueve y les encanta. Ram pam pam pam, ram pam pam pam, cambia tu rumbo antes de que se te haga muy tarde. Hablan de pistola y de jalar gatillo, presumes de lo que tienen los bolsillos, te noto Paco bro, no me hables de brillo, tiene mujeres pero en una princesa en tu castillo. Al final todo es vanidad y aflicción, al hombre le parece recto el camino de perdición. Dando palabras de vida cumpliendo con la misión, que me puedas dar para sacarte de esa condición. Ready pa' la pelea, revestido de la armadura aquí se guerrea. Más que vencedor en Cristo aunque no lo crea, crea, crea. Que el día se libre y calma tu marea, yeah. Si hay tempestad solo confía y no varea, la forma de ver lo que te rodea. Aprecia lo simple porque Dios sondea el corazón humilde, pero humilla aquel que alardea. Ram pam 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 pam, si tu la sacas, no te olvides los de allá también la sacas. Ram pam 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 pam, la noche cae, nunca sabes la sorpresa que te trae. Ram pam 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 pam, es una trampa, pero vivir se la mueve y les encanta. Ram pam pam pam, rapa ram pam pam pam, cambia tu rumbo antes de que se te haga muy tarde. Si lo pillas por la calle dicen prrrrum, pero el juez del martillo le canta treinta. Creen que lo saben todos esos locos, mon, pero nacieron después de los noventa. Sácala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir quizás seas primero. Ay mi niño la verdad es que si supieras que la calle no es tan linda por dentro como es por fuera. Vine con la escalera pa' sacarte del abismo. Lo que tu mamá dice no es fanatismo, pero tu quieres seguir con tu egoísmo. Porque si ella te importara ya tu no hicieras lo mismo. En la cola de una pasola te descontrolas, el que te vendió la tuya vende mas pistolas. Quiera Dios que un día no te encuentren estando a solas, para que no suene el ram pam pam, que te acabe las horas. Ram pam 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 pam, si tu la sacas, no te olvides los de allá también la sacas. Ram pam 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 pam, la noche cae, nunca sabes la sorpresa que te trae. Ram pam 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 pam, es una trampa, pero vivir se la mueve y les encanta. Ram pam pam pam, rabarra pam pam pam, cambia tu rumbo antes de que se te haga muy tarde. Lizzy. 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 Ok. Y'all ready know. Natalia el profeta. Ram pam pam. Jayden. Lilies. Jayden. Y'all hey. único y aunque la tormenta no se contrae yo sigo chilling pues mi dios se las trae es por eso que mi casa no se cae quien me guarda no se duerme ni se distrae para el justo no hay desamparo al que tiene fe esto no le suena raro todo lo oscuro se torna claro claro si cristo es la roca donde me paro él es el faro que ilumina mi casa y por eso la amenaza en mi contra fracasa su amor a mi entendimiento lo sobrepasa en verdad en verdad que mi cristo se pasa mi aseguranza esperanza el motivo de mi danza en él puse mi confianza para él me alabanza por su sangre con dios tengo una alianza si el enemigo avanza de él será la venganza en la casa en la casa en la casa en la casa en la si cristo está en mi casa las probabilidades de fallos son muy escasas dios nunca fallo aunque estemos bajo amenaza es mi protector cuando el problema anda de casa me puso una coraza así que no ando solo él me acompaña por eso brindo con agua como si es champaña su seguro me cubre hasta las uñas y pestañas muevo el monte ebre si la fe mueve montaña dios nunca me rechaza sin importar la raza de piedad no se disfraza su amor me sobrepasa por mí pago la avianza fui preso sin esperanza en él puse mi confianza estoy tranquilo porque él vive en mi casa en la 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 casa anduve en valle de muerte más todo cambió de repente llevaba un vacío evidente en su amor todo me es suficiente ahora veo todo con claridad si tienen tormentas me cubrirás ningún arma forjada me tocará yo lo sé porque estás conmigo tú estás siempre que te necesito mi amigo tú mi abrigo favorito pues tu fidelidad es lo que tú me das no hay más puedo todo hacer cuando tú estás nada me detienes y tú me sostienes en ti deposite mi alma en medio de las pruebas a mi vida llegas me abrazas y me llenas de calma tú que lideras mis pasos dame de tu abrazo dame de tu paz y alegría contigo no existe fracaso aunque no eres un banco siempre me das la garantía ahora veo todo con claridad si tienen tormentas me cubrirás ningún arma forjada me tocará yo lo sé porque estás conmigo tú estás siempre que te necesito mi amigo tú mi abrigo favorito pues tu fidelidad es lo que tú me das no hay más puedo todo hacer cuando tú estás tú estás siempre que te necesito mi amigo tú mi abrigo favorito pues tu fidelidad es lo que tú me das no hay más puedo todo hacer cuando tú estás aquí hay fiestas celebrando hasta que suenen la trompeta vida incompleta no te preocupes tengo algo en la gaveta apunta la receta tengo la sal tengo la sal tengo la sal oye me puso sabor cuando yo estaba soso perezoso como un oso ahora sonrío lleno de gozo lleno de gozo no llame a la policía que esta fiesta está encendida con el permiso de todo poderoso no se me vaya que esta bulla está encendida hasta que salga el sol no se me ponga ansioso dile a la siervita que está a tu lado que deje la pena y levante la mano somos la luz y no nos vergonzamos tengo la sal y no es palpo yo la receta para sacarte de lo yo aquí hay fiesta así que here we go yo que traje la salsa como yo a rojo músico me llamo para formar una fiesta en el medio del mar y eso a indio le va a encantar porque tú crees que le dicen indio mar yo nunca me dejé con agua de vida mi cabeza la mujer sobre las aguas mi pan arrojé esperando a jesús como a mes y el psc me dejé tengo la sal tengo la sal tengo la sal sal de la que te sala de la que del cielo es una antes sala de la que purifique el aire que exhalas mi pana que te pone de buenas estando en mala prueba que aquí tenemos la sal en punto prueba a jesús y ya sal del punto prueba la puerta del cielo crucemos juntos no hay prueba mi viejo hombre que todo y junto si sientes que la vida donde sabe mal a lo mejor para esta mejor solo te falta sanar no es covid que tu tienes tienes que probar dale pa'ca yo no me asalado que agua de mar si me pasa por lao pues deje tornudar no me piensas que me pegue si me quieres dañar pero si quieres cambiar sé que te puedes sanar tengo los ingredientes pa' ponerte a bailar pa' quitarte la mente hoy vuelvas a disfrutar sal pa' que no te pierdas y te puedo salvar tengo la receta ok déjame cambiar el ritmo Wuuuuuuuuuuu Yo ando salao, 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 sal Salau, 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 salau. Este día yo la quiero pasar, buena onda. Mi luz voy a dejar brillar, buena onda. A todo el mundo quiero contagiar, buena onda, buena onda. Dime dónde es que yo le voy a llegar, buena onda. Buena noticia le voy a brindar, buena onda. Buena onda y sin dejar de hablar, buena onda, buena onda, buena onda. La, 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 la. La buena nota, la bendición del padre por encima se me nota. Polo negativo pa' la suela de mi bota, al envidioso le bloquea la pelota. Cien por ciento amor y cero bronca, pero saladito porque no soy Willy Wonka. Hoy cantaré hasta que la voz me quede ronca. Esto no es reggaeton, esto es reggaetonka. Bien pesado, flow exagerado, el rapper y metro tengo quemado. Todo el que me había subestimao ahora dice ese redimido está pasado. Este día yo la quiero pasar, buena onda. Mi luz voy a dejar brillar, buena onda. A todo el mundo quiero contagiar, buena onda, buena onda, buena onda. Dime dónde es que yo le voy a llegar, buena onda. Buena noticia le voy a brindar, buena onda. Buena onda y sin dejar de hablar, buena onda, buena onda, buena onda. Que Dios bendiga al que me fustiga, al que me persigue, al que me investiga. Buscando en mis ojos pajas de hormiga y en sus ojos tiene troncos de viga y esa tema. Demasiado giga en mi memoria ram, comentarios negativos van directo al spam. I'm sorry pero Dios conmigo tiene un plan, que no cabe en tu mundito del Instagram. Buena onda sin negar lo que soy, al que pida razón de mi fe yo se la doy. Y si quieres pelea ya es tarde para hoy, ya tuve la victoria por el gran yo soy, what's up. Este día yo la quiero pasar, buena onda. Mi luz voy a dejar brillar, buena onda. A todo el mundo quiero contagiar, buena onda, buena onda, buena onda. Dime dónde es que yo le voy a llegar, buena onda. Buena noticia le voy a brindar, buena onda. Buena onda y sin dejar de hablar, buena onda, buena onda, buena onda. Besta DJ, son cuando we break, besta DJ, son, buena onda. Besta DJ, son cuando we break, besta DJ, son. Besta DJ, son, Dragons. Besta DJ, son,vation. Respecto de machi, man. Besta DJ, zum. Rain mitomene. Besta DJ,gestone. Dímelo Kard, вним,. Besta DJ, awesome. Basta energy. Su oído se inclino hacia mí, por lo tanto Le saltaré. Aunque me llamen loco, quiero ser loco y nunca me alejaré. Mi fiesta es por la eternidad, no es algo que entienda la gente. No dejaré de proclamar La fidelidad de Jehová es para siempre Mi fiesta es por la eternidad No es algo que entienda la gente No dejaré de proclamar La fidelidad de Jehová es para siempre Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Me sobran las razones Para expresar esta alegría que abunda Mi celebración sin importar situaciones Vamos allá, así que no la confundas Pase lo que pase Él me salvó Me cambió, me limpió Me llevo a una nueva fase Ya no soy yo Ahora vive él en mí, pues me enamoro De mi corazón él tiene la llave Mi futuro solo es él quien lo sabe De todo lo que soy él es la clave Wow, y aunque el mundo se acabe Mi fiesta es por la eternidad No es algo que entienda la gente No dejaré de proclamar La fidelidad de Jehová es para siempre Mi fiesta es por la eternidad No es algo que entienda la gente No dejaré de proclamar La fidelidad de Jehová es para siempre Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Pase lo que pase Él me salvó Me cambió, me limpió Me llevo a una nueva fase Ya no soy yo Ahora vive él en mí Pues me enamoro De mi corazón Él tiene la llave Mi futuro solo es él Que lo sabe De todo lo que soy Él es la clave Y aunque el mundo se acabe Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Ye, 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 yeida Oye, porque nosotros no tenemos una alegría pasajera Nosotros tenemos un gozo eterno Dímelo, Melky Por eso no importa que en el mundo no entiendan La razón de nuestra fiesta Nosotros sabemos en quién hemos creído Y hacia dónde vamos Nuestra fiesta es eterna, ¿oíste? J-Tab Dímelo, Melky El de la música real Reboing Music Yeah Este es el disco La Oli Playlist